¿Qué es el equipo de la Liga? Pero tengo que ser frío y saber que hay que recuperarse bien, que la rotación nuestra es corta, que nos cuesta recuperar y que gracias a Dios creo que para jueves el equipo estará otra vez bien. Y ahora pensar cómo controlamos todas las emociones que el jueves vamos a vivir en Girona. Hemos dejado tirar con demasiada facilidad a jugadoras que tienen un nivel de acierto muy muy grande y lo hemos pagado. Yo creo que si hoy hay un responsable de que no estemos celebrando una victoria, el principal soy yo. Creo que me he equivocado en el planteamiento, creo que la zona no ha funcionado, hemos intentado insistir en ella corrigiendo los detalles pero no se ha ejecutado bien. Y bueno, como os digo, la hemos pagado en la primera parte, no solo el acierto exterior sino que contra la zona han anotado con muchísima facilidad cerca del aro. Ese era nuestro objetivo, colapsar sus situaciones interiores y que no pudieran conectar. No hemos interpretado bien ese plan y bueno, pues como os digo, creo que nuestro plan de partido ha sido erróneo, que yo como entrenador me he equivocado y bueno, tenemos que plantear las cosas diferentes. En Girona será un partido completamente diferente.